¡Aquí estamos aquí, vamos los 5 pedigueros! ¡Vamos a tratar de hacer un tesno en esta noche! ¡Levante la mano toda la lanza que quede! ¡Sí, vile a ser el pedigero! ¡Aquí tenemos un tubo y esto pasó a la lanza, por eso no pasó a mí! ¡Ale, a todos los dos de sonido aquí vamos a dar un discusión pedigero! ¡En mi casa me dormía en mi casa, me quedaba! ¡A ver si es así! ¡Alar, que se ponga ahí! ¡Que suene el encuentro especial! ¡Ya! ¡Ale, a todos los dos! 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 ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música